Buenas tardes, con avances moderados ha abierto la bolsa de Estados Unidos. Un 0,3% es lo que gana el Dow Jones hasta los 11.224 puntos. Unas ganancias que lidera el Microsoft, que sube un 1,8% y Hewlett-Packard, que avanza un 1,6%. Ganancias también para el resto de indicadores, para el SP500, que avanza un 0,16% y para el Nasdaq 100, que sube un 0,4%. Apertura más tranquila que en las sesiones anteriores, eso sí, hoy en Wall Street, donde no se pierde de vista lo que pasa en Europa y los problemas de Grecia. El dato macroeconómico del día es el de los pedidos de bienes duraderos, que cayeron una décima en agosto, peor de lo que esperaba el mercado. Y en cuanto a compañía, sin duda, la gran protagonista del día es Amazon, que hoy presenta su nueva tableta Kindle, con la que pretende hacer frente al iPad de Apple.